Hola, soy Eva Bartut. En este tutorial y en los próximos trabajaremos la disociación corporal a base de cabas. Desde la postura inicial combinaremos subir y bajar cadera con subir y bajar el pecho. Realizaremos los dos movimientos a la vez. Primero, en el mismo tiempo, cuando baja la cadera sube el pecho. Y luego en diferentes tiempos. Por ejemplo, cuatro golpes de cadera, dos golpes de pecho. Conforme nos salga lo haremos a más velocidad. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado, podéis suscribiros a mi canal oficial de YouTube, escribirme allí mismo si tenéis alguna duda y podéis seguirnos en las siguientes redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Hasta la próxima semana! ¡Suscríbete al canal!